...un kilo y medio de rabo de toro, apunten cuatro cebollas, ocho zanahorias... Ahora te recuperamos, te escuchamos mucho mejor. Ahora me dañan bien, ¿verdad? Bueno, ahora regular. Venga, vamos con los ingredientes, un litro de vino tinto... Muy bien, harina, apunten sal gorda, aceite... ...de oliva, y ya está, rabo de toro. Cocinamos desde la taberna herrerías, con la amiga Asun, que la tenemos aquí, muy pendiente y todo. Asun, te tengo que dar yo el rabo de toro, que ya lo tenemos troceado, ¿y qué hacemos con él? Pues le vamos a poner un poco de sal, y luego lo enharinamos. Lo ponemos en harina, y lo freímos para que se selle... ...y que se queden, al ponerlo en harina y freír un poquito, se quedan todos los sabores de lo que es el rabo... ...para que luego salga con, al cocerlo, con los nuestros ingredientes que vamos a poner. Vamos a hacer una cosa Asun, como hemos empezado así con el micro que está un poquito así bajito... ...vamos a repetir, lo que estamos haciendo simplemente es pasarlo por harina para sellar esa carne, ¿verdad? Así es, efectivamente, para sellarlo... ...y que queden todos los que lo rebran dentro del trozo de cada uno de ellos... ...para que luego, al siguiente paso, se vayan saliendo y vayan impregnando todos los sabores... ...de su técnica, hay que pasarlo por eso. La gente, está todo de toro, que bueno, hay quien se entretiene en casa cortándolo, pero es complicado. Bueno, complicado, cuesta un poquito, pero bueno, si coges una forma adecuada se suele cortar muy bien, ¿no? Es muy fácil de cortar, es fácil de cortar con el resto de las que tiene, pues cogiendo la vértebra, la forma adecuada es sencillísimo. Mirad que no, que ella no se pone en casa, no se pone. Dice que si el carnicero no lo puede cortar. Sí, sí, por supuesto, si se lo pide al carnicero pasa como los pescaderos, que hacen todo lo que sea por vender el producto y en este caso yo lo hago. Estupendo, ¿no, hombre? Porque con los amigos carniceros y pescaderos, ¿siempre lo he estado en la manita? En toda la vida. Yo los proveedores que tengo aquí en Logroño son desde hace 24 años. ¿24 años? 24 años. Y no tengo que exigir nada porque me lo dan todo muy hecho ya. A ver, estoy viendo que estamos pasando ya de una sartén a la cazuela. A la cazuela. Está ya... ...señadito, lo ponemos en la cazuela. Bueno, a continuación quitamos... Sí, Pilar, porque estamos de fiesta. ¿Qué te lo decía yo? Que durante estos días íbamos a estar de fiesta aquí en La Rioja y en Logroño también. Porque ¿qué día es el día del patrón? El día del patrón es el día 9 de junio. No, el 11. ¿El 11? Es que me estoy equivocando porque el día 9 es el día de La Rioja. ¿El día de La Rioja? El día de La Rioja. O sea que aquí estoy de fiesta casi toda la semana entera. Toda la semana entera, sí. Vamos a retirar esos sartén, si te parece, Asun. Vamos a la papa. Y nos traemos para acá la cazuela. Pilar, ahora me oye perfectamente, ¿verdad? Te escuchamos. Muy bien. Pues mira, tenemos el vino tinto. El vino tinto. Ahora, a continuación, se pone la zanahoria. Ajá. Y a continuación y después de la zanahoria... Bueno, vamos a cortar esto. La cebolla. La cebolla. ¿Qué vamos a cortar, Asun? Vamos a pelarla primero. Tenemos ya... Previamente, hemos cortado ya... Hemos preparado ya alguna zanahoria para que sea un poquito más ligero. Pero bueno, una vez... Qué bien te picas, Asun. Sí. Para que damos experiencia, ¿verdad? No suelo, no suelo. Más bien la edad. Es la edad. Vamos a hacer una de las manos también. La edad, la edad. Bueno, la zanahoria, tenemos... Incorporamos la otra zanahoria que tengo ahí. Muy bien. Aquí. A ver si me gusta, Asun. La pasamos. Qué bien nos llevamos. Bueno. Echamos por encima... Esa zanahoria. Esa zanahoria. Ahora la cebolla. Cortamos la cebolla. Un poquito de cebolla también. Un poquito más, sí, porque eso no es suficiente. Porque yo quiero que expliques, Asun... Hay que cortar un poco más. Que hay quien pone la cebolla debajo de la carne. Así es. Yo te gusta ponerla encima, ¿verdad? La pongo encima para que salga el jugo y se haga mejor la zanahoria. Y el vino, pues también me gusta ponerlo primero para que impregne más en el rabo, en lo que es la carne, que no las verduras. Porque luego las verduras tienen también su jugo y sale de otra forma. Es decir, Roberto, en este caso el orden de los productos, de los factores, sí altera el producto. Sí altera el producto, sí altera el producto. ¿Qué tema había liado, Pilar? Sí. Esto de las matemáticas hay que... El orden de los factores, sí altera el producto. Aquí a nuestra amiga Asun le gusta que sude la cebollita sobre la carne. La cebolla, así es. Bueno, después de tenerlo aquí, vamos a echarle un poquito más de sal, que parece que me ha desaparecido, pero no la tengo aquí. Un poquito de sal gorda. Un poquito, sobre todo la cebolla. El rabo ya lleva sal, pero la cebolla un poquito, ya está. ¿Y cuánto tiempo hay que dejarlo? Porque esto es muy importante. Esto tiene que estar dos horas, esta no es la taza. Pero a otra. Ya se puede. Así me gusta. Bien, tiene que estar dos horas, y al cabo de las dos horas, dejado en reposo, lo dejamos en reposo, pues por lo menos ocho o diez horas también, que esté en repaso, para que una vez que esté hecho, pues entonces la terminación, o como queda el rabo, es así. Entonces sube todo lo que es el aceite. Lo mismo la grasa que le hemos echado, se suele echar poco aceite, porque el rabo tiene mucha grasa y entonces sale toda ella. Esto a mí me encanta, Pilar, fíjate, hemos dicho... Bueno, esto es que hay que hacerlo así, ¿eh? Hemos dicho dos horas y media a fuego lentísimo, casi apagado, para que esa carne se haga bien, el aceite sube y luego esto es otro trabajo. Asun, hay que tener paciencia. Sí, hay que tener paciencia, es la única forma que sale bien, porque si no sale todo aceitado y lo que no puede ser es que salga aceitado. Ahora nos cuidamos todos un poquito y las grasas contra menos mejor, y entonces es la grasa que no es por el aceite, que se suele echar poca, pero el rabo tiene ya una grasa determinada y hay que quitarla. Esto hay que quitarlo totalmente, todo. Hay que tener la paciencia suficiente para estar limpiándolo continuamente, hasta que no quede nada. Una vez ya que se vea, por ejemplo, el jugo del vino y de la carne, pues esas gotitas que se ven ahí, eso no hay que quitarlo. Si estuviera más frío, se hace mejor. Oye, si lo deja 10 horas, se salga más frío y se quita mejor. Oye, pero este es un plato entonces que no hay que echarle prisa en ningún momento. Nada, nada. Hay que hacerlo con tranquilidad. Lleva su tiempo y su tranquilidad, así. Que llega a tener, tú me dices que hasta dos dedos de aceite, ¿no? Sí, sí, dos dedos. Ya ves lo que le he quitado, que es una cazuela pequeña, ves todo lo que sale. Oye, una curiosidad, Asun, cuando trabajáis el rabo de toro, por ejemplo, para todas las mesas que tenéis, ¿cuánto llegáis a hacer en un día, por ejemplo? Bueno, pues en un día solemos hacer de 15 a 20 kilos. ¿15 a 20 kilos de rabo? Sí, hay días que igual ese día, si la gente pues te dice, oye, yo quiero rabo de toro para tantas mesas, pues entonces se hace. Si no, se hace un poquito menos, pero es un plato que no falla nunca, ¿eh? Aquí en la cocina es uno de los platos preferidos. Y otra curiosidad, y esto me va a encantar, y a ti también. ¿El qué? ¿Gusta este plato en tu tierra? ¿Tú vienes o no? Pues sí, también, también. ¿De dónde vienes tú? Yo soy de Aragón, de Huesca, he vivido en Panticosa, tengo mi familia en Bolea, que tiene una catedral preciosa, la colegiata de Bolea. ¿Y quién te ha llamado hoy? Pues hoy me han llamado de... ¿De Benasque? De Benasque, me ha llamado un cliente que está en Benasque y que me estaba viendo. ¿Y te han dado además un beso? Me lo ha dicho uno de los hijos, porque yo no me he puesto al teléfono. Qué bueno. Fíjense en esto, hemos retirado aceite, habría que retirar bastante más, hay que entretenerse para que el plato nos quede con poca grasa. Y yo quiero que ahora nuestra amiga Asun deje paso de nuevo a Guillermo para que vean el plato como tiene que quedar terminado. Buena, Guillermo. Así lo emplatamos así de fácil. Se le puede poner también una patatita, ¿no? Sí, siempre lo emplatamos con unas patatitas fritas. Y por último, la sorpresa, Pilar. Ay, ya veo la sorpresa. No se pierde. Mira, hablando de ricura. La amiga Jimena, tres añitos y medio. Y ojo, con el pequeño Carlo, que mira lo que sabe hacer. ¿Qué hace, Carlo? Ah, los circulitos.